Hola a todos. En este vídeo les hablaré del libro Pantaleón y las visitadoras del escritor peruano Mario Vargas Llosa, una novela que aborda temas como la corrupción, el poder y la sexualidad en la sociedad peruana, a través de la historia de Pantaleón Pantoja, un capitán del ejército encargado de establecer un servicio de visitadoras para satisfacer las necesidades sexuales de las tropas en una zona aislada de la selva peruana. Es una obra divertida, pero a la vez profunda, que ha sido muy popular en América Latina y en otros lugares del mundo. Así que si quieren conocer más sobre esta interesante historia, no se pierdan este vídeo. Pantaleón y las visitadoras es una novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, publicada en 1973. La historia sigue a Pantaleón Pantoja, un capitán del ejército peruano que es encargado por sus superiores de establecer un servicio de visitadoras para satisfacer las necesidades sexuales de las tropas que trabajan en una zona aislada de la selva peruana. Pantaleón es un hombre recto y riguroso, quien cumple su trabajo con dedicación y eficiencia. Sin embargo, el encargo que le dan lo pone en una situación complicada, ya que debe mantener en secreto su misión y asegurarse de que las visitadoras cumplan con los requerimientos del ejército. Las visitadoras son mujeres contratadas para ofrecer servicios sexuales a los soldados, con el fin de prevenir la prostitución y las enfermedades venéreas en la zona. A pesar de las reticencias iniciales de Pantaleón, él acepta el trabajo y comienza a organizar el servicio, seleccionando a las mujeres más adecuadas y entrenándolas para que cumplan con los requisitos del ejército. A medida que la historia avanza, Pantaleón se enfrenta a diversos obstáculos, como la oposición de los altos mandos del ejército, quienes desean terminar con el servicio de las visitadoras, y los intentos de los soldados por engañar a las mujeres y evitar el uso de los preservativos. Sin embargo, con perseverancia y astucia, Pantaleón logra mantener el servicio en funcionamiento y mejorar su eficacia. El libro es una sátira social que aborda temas como la corrupción, el poder y la sexualidad en la sociedad peruana. Vargas Llosa utiliza un lenguaje claro y directo para narrar la historia, lo que hace que la lectura sea amena y entretenida. Además, el autor logra desarrollar personajes complejos y realistas, como Pantaleón, quien a pesar de su aparente frialdad, demuestra tener sentimientos y conflictos internos. También se destacan las visitadoras, quienes aunque en principio parecen ser meras objetos sexuales, en realidad son mujeres fuertes y decididas, que utilizan su trabajo como una forma de empoderamiento y liberación. En resumen, Pantaleón y las visitadoras es una novela divertida, pero a la vez profunda, que aborda temas importantes de la sociedad peruana y latinoamericana en general. La historia de Pantaleón y las visitadoras es una crítica a la hipocresía de la sociedad y una denuncia de la corrupción y el abuso de poder. Sin duda, es un libro que vale la pena leer y que deja una huella duradera en el lector. El libro Pantaleón y las visitadoras tiene varias enseñanzas importantes, entre ellas. 1. La hipocresía de la sociedad. La novela critica la hipocresía de la sociedad peruana, que rechaza públicamente la prostitución, pero al mismo tiempo la tolera y fomenta en la clandestinidad. 2. El poder y la corrupción. La historia muestra cómo el poder puede corromper a las personas y hacerlas perder su sentido de la ética y la moral. 3. El uso de la sexualidad como una forma de liberación. Las visitadoras utilizan su trabajo como una forma de empoderamiento y liberación, mostrando cómo la sexualidad puede ser una herramienta para desafiar las normas sociales y culturales. 4. La importancia de la eficiencia y la organización. Pantaleón es un personaje muy eficiente y organizado, lo que le permite cumplir con su trabajo a pesar de los obstáculos y oposiciones que enfrenta. 5. El valor de la empatía y el entendimiento. Aunque en un principio Pantaleón se muestra reacio a la idea de las visitadoras, con el tiempo logra entender la importancia de su trabajo y se vuelve más empático y compasivo hacia ellas. En resumen, Pantaleón y las visitadoras enseña sobre la hipocresía de la sociedad, la corrupción del poder, el uso de la sexualidad como una forma de liberación, la importancia de la eficiencia y la organización, y el valor de la empatía y el entendimiento. Espero que este breve resumen y análisis te haya sido de utilidad. Sígueme para que disfrutes de otras obras literarias.